Ricardo Rubén Peina con rulos, bronceada su piel, suda la camisa y transpira los pies Pero yo lo quiero con cariño fiel, mi media naranja, Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos mi quiero ser Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos mi quiero ser Él estuvo preso una que otra vez Con lobos menores arriba del tren Pero me ha jurado no volverlo a hacer Como que se llama Ricardo Rubén Tiene relaciones con otra mujer Es un pervertido, nunca ha sido fiel Pero cuando llega la hora del placer Se porta distinto Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos mi quiero ser Venga, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos mi quiero ser ¡Venga, Ricardo! ¡Venga, Ricardo! ¡Venga, Ricardo! Si un día la muerte, la hora y cruel Dios no lo permita, lo llamará él Llegaría pronto al soñado eterno Diciendo ¡Venga, Ricardo Rubén! Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos mi quiero ser 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 Yo soy una estufa, vos mi quiero ser